Muy bien, ya vamos a empezar Muy bien, no te hype, porque si no, viene Fletcher y te llega Aguanta, 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 que tengo que contarte algo que me pasó hace un tiempo Jugué sin pensar, imaginando que podría ganar La apuesta de amor que su piel le hizo a mi corazón Y aún yo siendo un taúl, con experiencia en cuestiones de amor No vi en su cara que todo solo era un blog Inocente la vi, sin saber que el inocente era yo Y no puedo contar las cosas que ella me enseñó En mi imaginación me veía como un conquistador Pero ella se mostró como galígola en su esplendor Dime amor, ¿por qué cierras la puerta así? ¿Por qué dices que confía en ti? No digas que eso es para mí Se ve intimidante la verdad No me parece natural que me tengas colgado así Y mi familia, ¿y mi familia qué dirán? Tendrás que casarte No digas que confía en ti Y en ti, no digas que eso es para mí Se ve intimidante la verdad No me parece natural que me tengas atado así Y tu familia, ¿y tu familia qué dirán? Tendrás que casarte Tendrás que casarte Tendrás que casarte En un mes cualquiera, de no importa qué año, en un lugar más cercano del que todos ustedes pueden imaginarse, comienza esta historia como una oda. Lo mismo hacen todas, y cuidado que esto también te puede pasar a ti, y pensar que todo comenzó hace un año con la llegada de Dora. ¡Venga, venga, la marina! ¡Venga, venga! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Atrás entra en seis! ¡Venga, venga! ¡Suba, suba, suba! ¡Cuidado a la vez del chofer! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mamacita! Hola, negra. ¿Cómo quisiera que fuera sábado? ¿Para qué? Para hacerte sanduchito en la sabatina. ¡Sáquese! ¿Qué le pasa? ¡Ya, ya! ¡Ah, qué rico paraguaso que te metí esa vieja! ¡Vulgares, patanes, vagos! ¡Váyase a trabajar! ¡Fieros, mudos! Tranquila, mi hijita, tranquila. Así mismo son estos. Ven una mujer hermosa y enseguida como buitres se lanzan. A mí todavía me acosan hombres jóvenes, guapos, altos, buen mozos. Yo tengo que andar huyendo de ellos. Tú no eres de aquí, ¿no? No, acabo de llegar. Yo soy de pueblo, me ayuda con esta dirección. Claro, por supuesto. Esto queda muy cerca de aquí. Mira, te vas derechito a una cuadra, giras a mano izquierda y luego, luego te vas derechito a la mierda. ¿Qué te has creído, muchachita? ¿Acaso yo soy tu guía turística? Eso me pasa por comedida. Enseguida quieren abusar de una mujer débil. ¡Vámonos! Esta vieja cree que yo soy el marido, vieja fea. Ciudad de locos, ¿dónde vine a parar? Él es Fernando, oficial apasionado, hijo y oficial, nieto y oficial, bisnieto de dictador, fin estampa, corre por sus venas. No, 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 no. Hola, guapo. ¿Para dónde tan solito? Te van a rebotar, papacito. Pues aquí, saliendo de Franco. Pero, no sé, ¿a dónde vas? Te escolto, mi angelita. Sube, vamos, no te vas a arrepentir. Quiero ver si tienes las plumas de todo un gallo. Pues a las pruebas me remito, mi amor. Pero yo, hasta el infierno voy contigo. Ah, deseo concedido. Al infierno te vas conmigo. Como te va, quien te va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me coges ahí? ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi ropa! ¡Mi dinero! ¡Mi celu! ¡Toma esta pendejada de celular! ¡Me van a salir verrugas por topar esto tan cholo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué salado! ¡Recién cobrado el sueldo! ¡Es la madre de mi novia! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Aló amor! Perrochito, ¿cómo estás? Pues, pues mal Imagínate saliendo de la escuela Se me acercan a mí En un auto muy humilde y pobre Dos monjitas Carmelitas ¿Qué? ¿Cómo sé que eran Carmelitas? ¡Por la vestimenta tan tapada! Pues, bueno Me dijeron que les acompañe Que les ayudo alimentaron a las ancianitas Y que me despoje del mundo mundano por un momento Y sabes, amor Me despojaron de todo ¡De todo! ¡Si me vieras! Y eso que luché con todas mis fuerzas Para recuperar mi celular Y eso que estaban armadas Con armas de grueso calibre Y tú sabes que de eso yo sí sé Pero estás bien, mi amor ¿Cómo voy a estar bien? ¿Escuchaste que me robaron? Me refería a tu salud Tu integridad Tu honra Bueno, pues De salud Completo De integridad ¡Estoy íntegro! Pues, pues De honra Hasta donde recuerdo Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde te veo? ¿Qué hago? Bebé, ¿cómo me vas a venir a ver? Si estás en tu pueblo, amor No, tonto Estoy en el restaurante Del centro comercial A ver, estás aquí en la ciudad ¿Qué haces aquí? Vine a verte Y a buscar a mi hermana ¿Hermana? ¿Cuál hermana? Cuando nos veamos Te lo cuento todo Bueno, amor Quédate ahí, ¿ok? Yo veo cómo llego, ¿sí? ¡De generado! ¡Puño gráfico! Ay, mi amor Creo que ha sido caravana oficial ¡Puño gráfico! Dime, amor ¿Por qué cierras la puerta así? ¿Por qué dices que confío en ti? No digas que eso es para mí Se ve intimidante La verdad No me parece natural Que me tengas atado así Y tu familia ¿Qué dirá? Tendrás que casarte 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 Tendrás que casarte